bienvenidos una semana más a mi púlpito la gallega me voy remangando porque hoy nos ponemos con un auténtico guisazo uno de esos que tiene gelatina por todos los lados de esos de coger mucho pan de rechupetear de dejar el plato totalmente limpio y cuando haya que fregarlo decir pero qué ha pasado aquí y es que cocinar guisos guisar en esta temporada en la temporada con un poquito de calorcito una cosa no está reñida con la otra podemos seguir disfrutando de los guisos durante todo el año os lo decía la semana pasada con las legumbres tenemos que comerlas durante todo el año que sean de las nuestras que sean certificadas pero estos guisotes también qué guisos he preparado una carrillera guisada lentamente y lo que hago al menos yo para cocinar unas carrilleras es salpimentar las dorarlas muy bien en una cazuela en una olla donde las vayáis a hacer retirarlas añadir muchísima verdura da igual cual ya que esté bueno pues que un poquito caídita esa verdura que nos habrá ayudado a que se levanten todos los jugos que estaban agarrados en la base en ese momento ponerle mucho vino tinto y se puede ser del nuestro mejor y en ese momento cerramos la olla o tapamos la cazuela y dejamos una vez que estén dentro las carrilleras ya que se vaya guisando lentamente y cuando estén bien tiernas colamos retiramos toda esa verdura que ya ha soltado su sabor y no nos va a aportar nada y una vez más añadimos ya las carrilleras simplemente con ese jugo y dejamos que se terminen y así pues nos va a aparecer esta fantasía una salsa brillante una salsa limpia esta carrillera yo la tengo tampoco me gusta que quede un auténtico caramelo vale pero yo tenía esos esparragos por aquí de temporada un espárrago verde un es así que voy a cortar la parte exterior esa que tendrá un poquito de fibra luego la colocó me voy a dejar las puntas simplemente para emplatar porque están tiernísimos estos daditos los voy a añadir aquí porque el punto amargo que tiene ese espárrago va a ir a las mil maravillas junto con la carrillera y os voy a presentar otro de los elementos que tengo aquí bien guardadito y que en este caso bueno pues es una especie de crema más bien un puré de zanahoria que tenemos que hacer para eso bueno pues hervimos la zanahoria con agua un poquito de sal ya sabéis que la zanahoria tiende a ser dulce así que tenemos que ser generosos con la sal y ahí me gusta añadir un poquito de ácido un poquito de zumo de limón en el momento en el que esas zanahorias estén ya bien cocinaditas lo que vamos a hacer es retirar un poco de ese agua de cocción alinear como si fueran unas patatas meneadas con un poquito de pimentón en aceite evidentemente sofreímos un poquito de aceite ajo un poquito de pimentón y luego si queréis darle ese toque de la pancetita tampoco pasaría nada vale pero en este caso no lo tiene empezamos a remover hasta que la zanahoria se termine rompiendo si ponéis si metéis la batidora tampoco pasa nada pero nos va a quedar muchísimo mejor así por favor no lo trituréis queremos que queden esos trocitos esos grumitos no sé si lo estáis viendo aquí a la perfección entonces aquí lo que voy a hacer es apagarlas ya cuando las tenemos a punto a punto de sal perfecto y voy a poner una base una base que puede ser una que en él puede ser lo que vosotros queráis en el plato de emplatado es la guarnición la guarnición no os pase y aquí apagamos el fuego y lo que vamos a hacer es servir esta carrillera que tiene como os decía estos daditos del espárrago que nos van a servir a servir de contrapunto perfecto veis como brilla no os imagináis la ternura que tiene es como el borreguito de nori tierno sabroso y esta amalgama esta gelatina esta salsa este jugo bien reducido a mí me parece una verdadera fantasía tenemos que guisar más tenemos que cocinar más le voy a poner las puntitas de espárrago si queréis las podéis sofreír un poco las podéis tostar eso bueno lo que vosotros queráis pero se trata de que ese jugo esté bien concentrado vale que brille que no necesitamos que haya mucha salsa sino que la salsa esté concentrada para que los sabores se terminen entremezclando y aquí bueno yo no sé qué ponerle tengo orégano tengo hierbabuena tengo un poco de menta poleo juraría que tenía tomillo por aquí también que yo creo que va a ser la hierba este tomillo fresco así que con este puntito de tomillo yo me despido hasta la semana que viene aquí en mi pulpito la gallega en al dente y y y y y y y y Gracias.